...y un capítulo de la... ...y un capítulo de la... ...y un capítulo de la... ...este... Hugo se convirtió en el líder del partido. Nosotros éramos un grupo trotskista, jóvenes, universitarios básicamente, con algunos camaradas en el movimiento sindical obrero, pero que no habíamos tenido, como se decía en esa época, padres, es decir, líderes este... mayores que nosotros. Los líderes mayores eran, tenían pues 20 años y el resto teníamos 18. Había una relación mucho más pareja, horizontal, o como se le quiera llamar. Más bien, Hugo sí, no solamente era mayor, sino que traía a través de él el liderazgo de una gesta histórica en nuestro país que era la lucha por la tierra, la lucha por la reforma agraria. Ver a Hugo en carne y hueso era ver a alguien que sí se las había fajado, sí se las había jugado a la de verdad. O sea, con esas características y con ese troya no había otro líder. Yo no había conocido a ningún otro líder. Me convertí en trotskista en el año 75, siendo enemigo político de Hugo Blanco, como el correcto sectarismo de la época indicaba. Llegó el año 78 y toda la ideología se derrumbó en un instante. O sea, la votación del S3 rebasó cualquier explicación conocida en el mundo académico y en ese contexto es de que al llamado de Hugo a los otros sectarios, que éramos nosotros trotskistas, fue efectivo y nos unificamos. Cuando él llegó a Lima, después de que había sido deportado y había sido elegido miembro de la constituyente, lo llevamos desde el aeropuerto hasta la plaza 2 de mayo, una plaza histórica donde está la CGTP, en olor de multitud. Durante kilómetros de kilómetros la gente salía a aplaudirlo, a mostrarle su afecto y todos eran migrantes o hijos de campesinos que sabían de su gesto. Y creo que eso ejemplifica lo que es el líder en la historia, alguien que encarna luchas milenarias, luchas históricas, porque no solamente la reivindicación por la tierra, sino la lucha étnica por la dignidad de los campesinos. Y creo que eso fue una maravillosa experiencia de mi juventud. Y sobre todo mi profundo respeto para alguien en donde sus convicciones ideológicas han estado por encima de cualquier beneficio material. Yo quiero repetir algo que Hugo siempre me enseñó, y era de que cuando a mí me fastidiaba algo que hacía algún otro militante de otro partido, Hugo siempre me decía, estamos en lo mismo, queremos lo mismo para nuestro país, pero tenemos métodos diferentes. Y entonces para mí esta historia de los métodos diferentes hizo quizás de que toda mi vida tenga una relación con el conjunto de la izquierda peruana de otra forma, pero eso para mí ha sido la herencia de Hugo. Yo lo que veo en Hugo es el gran esfuerzo, la gran capacidad de vencer al sectarismo y el dogmatismo. ¿A qué me refiero? Si yo hago una retrospectiva, hago una visión retrospectiva, Hugo siempre ha ido cuestionando las cosas que ha ido haciendo, las opciones que ha ido tomando. Puedan ser las prácticas, pueden ser las ideológicas, pueden ser las políticas. Eso es lo más valorable que tiene Hugo hoy. Percibo a Hugo como un líder que se mueve entre la irrealidad y la realidad. Irrealidad por esta pertinaz vocación de Hugo de engancharse y comprometerse con luchas que parecieran estar siempre destinadas a la derrota. Pero yo creo que a largo plazo van a triunfar, pero no deja de tener un eco de realidad, una imagen de irrealismo, de utopía. Y realidad nuevamente porque hoy Hugo ha tomado nota del contexto en el que está, de su propia situación personal y ocupa un lugar en la política peruana que está adecuado a su contexto y a su realidad personal. Hugo desistió de ser dirigente político. Hugo optó por articularse en la medida de sus posibilidades con las luchas sociales y con aquellas luchas que a él le parecen que son el verdadero nudo central de la lucha contra el capital. contra el poder del capital, de solidaridad con los más afectados por este régimen en el mundo. Y creo que lo hace de una manera en que suscita todavía mucho respeto. Por eso los jóvenes que se desviven por tomarse fotos con él, quizás de las antiguas generaciones de líderes de izquierda en el presente, inclusive los nuevos, él sea el más respetado. Además, Hugo fue un pionero del feminismo, a favor de la lucha por el aborto, en contra del maltrato. Entonces, eso vivirlo a los 22 años fue, para mí, algo que modificó mi vida. Tiene pues pasta de líder, ¿no? Por el respeto que inspira, la identificación que suscita, las lealtades que convoca y la honestidad con la que conduce sus acciones. Hugo, en su trayectoria, ha ido cuestionando los pasos que ha dado. Ha habido su reflexión sobre el zapatismo, su reflexión sobre la experiencia en Lima Tambo. Y así, es un ejemplo de la ruta que deberían tomar otros líderes de la izquierda.